Aunque tú me desprecies y te enojes conmigo No me pongo en tu contra, yo nací para ti Con las fuerzas del alma he querido olvidarte Pero tienes el arte que me obliga a volver No preguntes si te amo ni te ensañes conmigo ¿Qué más puedo brindarte si ya todo te di? Mujer de magia negra, soy feliz con tu hechizo Solo dame tus besos y me siento feliz Aquí tienes mi amor Yo nací sin orgullo Pero mucho cariño Dentro del corazón Necesito tus besos Y tú tienes la forma Que se ajusta a la horma De mi modo de amar Aunque tú me desprecies y te enojes conmigo No me pongo en tu contra Yo nací para ti Mujer de magia negra, soy feliz con tu hechizo Solo dame tus besos y me siento feliz Aquí tienes mi amor Aquí tienes mi amor Yo nací sin orgullo Pero mucho cariño Dentro del corazón Necesito tus besos Necesito tus besos Y tú tienes la forma Que se ajusta a la horma De mi modo de amar Mi modo de amar Mi modo de amar ¡Gracias!